Hoy, en Clubes del Mundo, visitaremos un nuevo país. La mítica Mongolia, una de las naciones menos poblados por densidad del mundo. Mongolia es esa nación, que de antaño fue un gran imperio, propulsado por el gran conquistador Chengish Khan. En la actualidad, os vamos a hablar del Erxin Fútbol Club, el club más laureado y exitoso en la historia futbolística de Mongolia. El Erxin Stadium es un estadio de fútbol en la capital mongol de Ulaanbaatar. Sirve como el estadio local del club de fútbol más exitoso de Mongolia, el Erxin Fútbol Club, de la Liga Premier de Mongolia. El Erxin es el único club de la Liga Mongola, que tiene su propio estadio, ya que los otros clubes de la liga, juegan en el MFFE, Football Center, citado en la capital Ulaanbaatar. El estadio tiene capacidad para 2.000 espectadores, y está flanqueado por las montañas por un lado, y por la central térmica número 4, que por otro lado, son los propietarios del Erxin Fútbol Club. El campo cuenta con una superficie de juego de césped artificial. El club fue fundado en el año 1994 en la capital Ulaanbaatar. Es el equipo más laureado del país. El fútbol se introdujo en 1946 en Mongolia. El primer campeonato oficial se celebró en 1955. Sin embargo, no fue hasta 1996, cuando se creó la nueva Liga Nacional de Mongolia. Actualmente, a la Liga, por razones de patrocinio, se la conoce como, Kürkir Nacional Premier League. La Liga se disputa en un sistema de cuatro vueltas. Se compone de 10 equipos, 8 de los cuales se encuentran en la ciudad capital, Ulaanbaatar, y el resto proviene de otros distritos. El Erxin tiene 28 títulos oficiales a nivel nacional. Ha conquistado 12 ligas de Mongolia y 9 Copas Naciones. Igual que la Liga, la competición de la Copa en Mongolia, se inició por primera vez en 1996. Además está la curiosidad, de que el Erxin, haya ganado todas las Supercopas de Mongolia que se han disputado hasta la fecha, con un total de 7 trofeos. A nivel internacional, en 2012, fue el primer equipo de Mongolia, en jugar un torneo internacional cuando participó en la Copa Presidente de la Confederación Asiática, y en la que fue eliminado en la fase de grupos, por el Taiwan Power Company de Taiwan, y el KRL Football Club, de Pakistán. Desde entonces han jugado en 6 torneos continentales, en donde su mejor participación ha sido en la edición de 2013 de la Copa Presidente de la AFC, en la cual avanzaron hasta la segunda ronda. En 2017, hizo su debut, en la, AFC Cup, de la Confederación Asiática, pudiendo ganar solo un partido, contra el Nagaworld de Kamboja. El Erxin mantiene una rival futbolística, con el Ulaanbaatar City, que se proclamó campeón de la Liga Mongola en 2019. Hay que puntualizar, que el fútbol nunca ha estado entre los deportes más populares en Mongolia. Pero poco a poco, va creciendo en popularidad. Hay que tener en cuenta, que a diferencia de América, o Europa, el fútbol entró bastante tarde en Mongolia, concretamente después de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la Selección Nacional de Mongolia, se creó en 1960, para disputar un torneo entre países comunistas, luego se disolvió. No fue hasta 1998, cuando se volvió a formar definitivamente la Selección Mongola, para competir a nivel internacional. Y esto es todo por hoy amigos. Espero que os haya gustado esta escapada, al país de los antiguos canes, del país del imperio mongol. Como siempre, os espero en el próximo vídeo, con una nueva historia. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.